Con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social a nivel federal, Rosario Robles Berlanga, inició en Michoacán el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia en beneficio de los siete municipios en los que opera la Cruzada contra el Hambre. De manera inicial, el apoyo será para los siete municipios integrados dentro de la Cruzada contra el Hambre, que son de una atención militaria por las condiciones de marginación que aceptan de gran parte de su población. La funcionaria federal destacó el proyecto como uno de los programas más importantes de la administración del triista Enrique Peña Nieto, al señalar que se trata de un apoyo y protección para las féminas cabezas de familia. Para mí realmente es un enorme gusto estar en este evento en el que estamos dando el banderazo, el arranque a uno de los programas más importantes del presidente Enrique Peña Nieto. Robles Berlanga explicó que dicho programa parte de la consideración de que uno de cada cuatro hogares está a cargo de las mujeres, situación que dijo preocupa por el cuidado de los hijos al faltar la madre. Refirió que en el Estado está previsto alcanzar hasta 150 mil beneficiarias. Este programa parte de una consideración fundamental. Primero, que uno de cada cuatro hogares ya son encabezados por una mujer. Que la mujer es el sostén de esa familia. Que la mujer es, como decía el gobernador, padre y madre de ese hogar. Que de ella depende que sus hijos salgan adelante. Por su parte, el gobernador interino Jesús Reina García señaló a las madres de familia como los pilares del hogar. Por lo que se congratuló del programa al detallar que busca proteger a los hijos hasta su educación superior en caso de orfandad. Me refiero a las madres solteras, viudas o esposas de mirantes que a la vez son jefas de familia. Para que en el caso de faltar la madre jefa de familia, sus hijos queden protegidos y tutelados por el Estado mexicano. Permitiéndoles unir sus necesidades hasta haber concluido sus estudios universitarios. Imágenes de Julio César Maicot para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.